A grito de renuncia, miles de personas se congregaron al caer la noche en Sao Paulo para manifestarse en contra de la presidenta Dilma Rousseff y su antecesor y flamante ministro, Luis Ignacio Lula da Silva. Hoy represento a cualquier ciudadano brasileño que entiende que una persona que está siendo investigada por corrupción no puede asumir el ministerio más importante del país. La divulgación de una embarazosa conversación telefónica entre Rousseff y Lula disparó la indignación. En la grabación realizada por la policía judicial, la presidenta le anuncia a Lula que le estaba enviando el documento de su nombramiento como jefe de gabinete para que pueda usarlo en caso de necesidad. Amenazado de arresto por presunta ocultación de patrimonio en el marco del escándalo Petrobras, el expresidente fue nombrado a ese cargo por una Rousseff que negó que la iniciativa buscara darle fueros especiales. Estamos aquí para protestar contra el gobierno que trata al pueblo de payaso, piensa que somos idiotas, roba de los impuestos y piensa que puede salir de eso inmune, que todo está bien, que puede nombrar al expresidente de ministro, un tipo que robó mucho y está en medio de una investigación. La marcha tuvo lugar días después de que unos 3 millones de manifestantes reclamaran el domingo pasado en todo el país la dimisión de Rousseff en concentraciones de una magnitud histórica. Un gobierno con 7% de aprobación no puede ser democrático. El gobernante partido de los trabajadores, sindicatos y diversas organizaciones sociales convocaron para el viernes a actos de apoyo al gobierno. Gracias. Gracias.